Queríamos aclarar públicamente la situación que se está dando en Mayin, porque se está de alguna manera dando mala información por los medios públicos diciendo que hay una usurpación de la cual ha circulado por varios medios y en realidad no se trata de una usurpación. Cristina Coronado Inalef hace posesión de esas tierras desde que nació, al igual que su familia y al igual que otras familias que también son Inalef, esto contextualizarlo en la historia, ellos están haciendo posesión de esas tierras desde el año 1909 aproximadamente y que se ha dado un proceso de espojo sobre esa zona, particularmente justamente con los negociados que hay de tierras y también cómo ha actuado la dirección de tierras reconociendo a familias que no son justamente pobladoras o pobladores originarios de la zona. En ese contexto es en el que justamente el fin de semana se da una situación a partir del viernes donde justamente había una reunión, un traún mapuche de comunidades en un alof y se percibe justamente que hay un grupo de personas que está de alguna manera tratando de ingresar al predio que ahora está en conflicto, con lo cual la familia se alerta porque esa es una zona de pastoreo que usa, utiliza la familia Inalef, coronado, y que ante esa situación deciden esperar y resguardar para saber qué es lo que está sucediendo. El día domingo se acerca un grupo de personas, aproximadamente 10, con una señora que aduce ser abogada, la cual ingresa de forma violenta al predio y se genera toda esta situación en la que para nosotros es lamentable, dado que por la profesión que tiene la señora no debería hacer estas acciones, sino que debería justamente respetar y ir por la vía judicial para que estas situaciones se den de una forma clara y pacífica, y fue todo lo contrario, aclarar que Cristina Inalef Coronado hace posesión de esas tierras, es la que efectivamente hace la posesión, trabaja la tierra, ella es una productora agrícola ganadera, y que bueno, ante el temor de situaciones que se dan en la zona respecto a tomas y demás, ella en conjunto con otras familias mapuches y comunidades mapuches deciden resguardar ese espacio porque justamente, bueno, habían ido a medir con la intención de ocupar las tierras. ¿Qué sucede con esto que pasó de estas mensuras por parte de la familia Sepúlveda? Sí, hay una situación en la que la familia Sepúlveda también aduce y muestra una escritura de la cual son sobre derechos personales, en este caso esas tierras no son de posesión de la familia Sepúlveda, esto está certificado por organismos públicos justamente, y que bueno, que sea una situación en la que a raíz de acuerdos que había en su momento hecho la pareja de Cristina Coronado Inalef, José Sáenz, quien vivió en ese lote, acuerda con la familia Sepúlveda por unos terrenos acá en Bolsón, y a través de eso, bueno, sigue ejerciendo la posesión y trabajando José Sáenz con su señora, que bueno, que es Cristina Inalef Coronado, la cual, bueno, a partir de que fallece su marido, ella sigue ejerciendo la posesión de esas tierras y que bueno, que hoy nos encontramos en una situación en la que la familia Sepúlveda reclama esas tierras al existir una mensura de 1975 de justamente Carlos Sepúlveda, quien, bueno, hace este acuerdo con José Sáenz por estos terrenos en la localidad de Bolsón. Bueno, se entiende que hay una escritura por bienes que tiene la familia Sepúlveda y en este caso también dejaron como constancia de que este lote también entra, por lo cual no debería ser así porque bueno, todavía esas tierras son fiscales, pero y de uso... La familia Sepúlveda está reclamando 7 hectáreas aproximadamente. Sí, son 7 hectáreas de la cual no existe un título de propiedad, si no hay una escritura sobre derechos personales, lo cual no debería porque, bueno, la posesión efectiva y real la hace Cristina Coronado Inalef. ¡Gracias!